Yo tengo una palabra de Dios para la iglesia y sé que vino de Dios, vino con mensaje profético Y yo quiero transmitirla a cada uno de ustedes televidentes lo que el Espíritu del Señor le dice hoy a su iglesia Está en Romanos capítulo 12 y verso 2 dice no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta Se la voy a leer en la versión, en otra versión aquí tengo TLA por ejemplo para que la entendamos todos Lo que el Espíritu del Señor le está diciendo a la iglesia no vivan ya como vive el mundo Al contrario cambien su manera de ser y de pensar Así podrán saber que es lo que Dios quiere Es decir todo lo que es bueno, agradable y perfecto Amén Aleluya Aleluya Cambien su manera de pensar No vivan, no piensen como las otras personas Piensen como Dios piensa Amén Quizá Alguno pregunta como, como puedo saber lo que Dios piensa La escritura dice en la, en la carta a los corintios Quien de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él Dice tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios Como yo puedo saber lo que Dios piensa Hay uno que lo sabe todo El espíritu santo sabe según este texto que nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino que proviene, sino el espíritu que proviene de Dios Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido Es decir si tú quieres saber lo que Dios tiene para ti o como piensa Dios El espíritu santo te va a decir como piensa Dios Y lo va a hacer enseñándote en la escritura En la Biblia Lámparas a mis pies tu palabra es lumbrera a mi camino Allí está la voluntad de Dios en esta escritura Pero yo he visto desafortunadamente entre los creyentes una anorexia espiritual Que hace que los creyentes no sepan exactamente lo que son y lo que Dios tiene con ellos Anorexia es esa distorsión que hay en el corazón o en la mente de las personas Que su imagen, su imagen acerca de sí mismo es diferente Ellos se ven gordos cuando están flacos Ellos piensan que se engordaron un montón y son un esqueleto Tienen una imagen distorsionada de su cuerpo Y la anorexia espiritual es algo similar Se ven arruinados, acabados, fracasados Pero no saben que son los hijos de Dios Que son príncipes que tienen la bendición de Dios Y que Dios los bendijo con toda bendición espiritual Y un ejemplo es el libro de Job Que revela cuatro visiones Job está como una llaga de la cabeza a los pies Sus amigos ven y dicen este hombre está en pecado Y le cayó toda la maldición Esa es una visión Satanás dice es que este hombre es próspero Y le ha ido bien en todo lo que emprenda Con razón que ama a Dios Esa es la visión de Satanás La visión tuya es que Dios me desechó En este tiempo parece que su silencio es que me abandonó Pero la visión de Dios es He aquí mi siervo No hay otro como Él en toda la tierra Aleluya Y Dios quiere que no pienses como el mundo piensa Sino como Dios piensa, como Él te ve Aleluya La Biblia te dice lo que tú puedes hacer en Cristo A lo que tienes derecho, quién eres Por eso es muy importante que el Espíritu Santo te la enseñe Alguien tiene que decirle lo que somos Una empleada que trabajaba con mi suegra Y le ayudaba, su esposo no trabajaba Y ella le dijo y por qué el esposo no trabaja Y ella dijo porque es que él fue operado Él pasó por una cirugía Oh está recién operado Dijo no, no eso fue hace como 15 años Bueno esa fue su excusa porque El médico le dijo Era un hombre de campo, un hombre de trabajo fuerte Recién lo operó, le dijo no vaya a ir a trabajar Váyase para su casa Y quédese acostado Quédese quieto Y el hombre llevaba 15 años en esa condición Porque nadie le dijo que eso era sólo por 15 días No por 15 años Y a nosotros nos pasa algo igual No sabemos lo que somos No sabemos que la Biblia dice que ya Fuimos redimidos de la maldición de la ley Ya somos libres del pecado y de la muerte Ya somos libres de la pobreza y de la enfermedad Somos libres de la esclavitud Somos los hijos de Dios Entonces cuando uno está en una maratónica Algunos resisten, otros son bendecidos Porque no entienden que Dios desea Que seamos prosperados Cuando, cuando Juan el apóstol Le escribe a Gallo y le dice Amado yo deseo que seas prosperado En todas las cosas y que tengas salud Así como prospera tu alma Y algunos piensan que era una palabra exclusiva Para Gallo Pero lo que Juan estaba diciendo Es el resumen del Evangelio Es el resumen de la palabra de Dios Dios desea que prosperemos Jesús dijo busca el reino de Dios Y su justicia y todo lo demás Vendrá por añadidura Él quiere darte todo lo demás Solo que primero Él En el Salmo 1 dice Que el que medita en la ley de Jehová De día y de noche Todo lo que hace prosperará Aleluya En Jeremías dice Los que confían en el Señor No verán cuando viene el calor Ellos no van a ver la prueba Sino que su hoja estará verde Y no se fatigarán Ni dejarán de fructificar Aleluya Y Malaquías dice Traed todos los diezmos al alfolio Y haya y probadme ahora en esto Y haya alimento en mi casa Y probadme ahora en esto Dice Jehová de los ejércitos Si no abriré las ventanas de los cielos Derramaré sobre vosotros Bendición hasta que sobreabunde Aleluya Así que Algunos pueden criticar El que vayamos al altar Con una ofrenda Y con una petición Y que vayamos con un sueño Que tengamos una ilusión Y la respaldemos con oración Y con una ofrenda Pero es porque ignoramos Las escrituras Por eso la criticamos Y hoy el Señor está Dice no tengas la visión Que el mundo tiene No pienses como el mundo piensa Renueva tu pensamiento Y piensa como Dios piensa Él desea bendecirte Y prosperar tu camino Aleluya Jeremías lo dijo Alámese Néstor El que se hubiere de alabar En entenderme y conocerme Que yo soy Jehová Que hago misericordia Justicia y juicio Aleluya Bueno así que Voy a La palabra hoy Por la que quiero orar Es que no pensemos más Como esclavos Dios puede proveernos Como esclavos Nosotros teníamos una obra En un barrio tan humilde Tan humilde Que ellos por menos De medio dólar No podían tener agua En su casa Entonces les tocaba ir Unas cuantas cuadras Para traer Valdes de agua Vasijas de agua En una condición humilde Y cuando ellos Hacían sus peticiones Testificaban Yo le pedí al Señor Por una libra de harina Y me arrodillé Y lo pedí Y a la hora Me llegó la libra de harina Bueno el Dios Que da la harina Es el Dios Que provee todo Porque Él es dueño De todo Yo pensaba así Pero mis pensamientos Eran de cosas pequeñitas Pero la Biblia dice Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Y amad Y se os abrirá Y dice Que Dios Dará Buenas Cosas a los que se la pidan Este día Es el día de pedirle a Él Y Él dará Buenas cosas Pero abracen Un pensamiento De milagros Como Dios piensa Me gusta Y con esta ilustración Voy a empezar a orar Vamos a empezar a orar Por cada uno de ustedes Que está sembrando Ahora Que está creyendo Con un pensamiento De milagros Y con Atán Érico de Saúl Y todo Israel Tenía una guerra Contra los filisteos Los filisteos Eran Treinta mil Carros Errados Seis mil Jinetes En sus caballos Pueblo numeroso Como la arena Del mar Y de este lado Estaba Saúl Con una espada Jonatán Con una espada Espada Y seiscientos hombres Escondidos en cuevas O sea Estaban Para ser Aplastados Arrasados Pero Jonatán Le dijo A su paje De armas Presentémonos A estos Pasémonos A la guarnición De estos filisteos Quizá haga Algo Jehová Por nosotros Me gusta eso Quizá haga Algo Jehová Por nosotros Porque Él puede salvar Con pocos O con muchos Eso No es pensar Como el mundo Piensa Eso es pensar Como Dios Piensa Quizá haga Algo Jehová Por nosotros Los milagros Siguen En una mente Renovada Así que ¿Por qué no? No llamas Por pidiendo Por la sanidad De tus enfermos Si el médico Dice No hay esperanza Quizá Haga algo Jehová Por ti Llama Con una ofrenda Quizá Haga algo Jehová Por tu enfermedad Quizá El hogar El hogar Está destruido Porque no presentas Al Señor Una ofrenda Quizá Haga algo Jehová Por ti Mentalidad De Dios Mentalidad De milagros No como el mundo Piensa Quizá tengas Que traer El paño De un familiar Que está enfermo Quizá Tu petición Sea provisión Quizá Sean las deudas Y tú dices Yo no puedo Tú no Jonatán Tampoco podía Con una espada Acabar con 30 mil Carros cerrados No podía Pero Jehová Si podía Quizá Haga algo Jehová Por nosotros Aleluya Hoy Las ofrendas En este altar Son con ese lema Quizá Haga algo Jehová Por nosotros Y Él Abra los cielos A nuestro favor Vamos a orar Por unos 20 minutos Vamos a estar Esperando Por 20 minutos Mientras adoramos Tú estás Llamando Diciendo Quizá Haga algo Dios Por mí Quizá Haga algo Con mi familia Con mi salud Con mis sueños Quizá Haga algo Que va Por mi vida Es el momento De venir Porque eso Es una mente Renovada